Me llamo Miquel, soy de Tasta Sirrati Librea, un medio comunitario de Vivao. Llevamos 15 años, somos lo que nos consideramos la segunda generación de radios, después de radios comunitarias o de radios libres, después de las radios de los 80. En nuestro nuevo proyecto lo que pretendíamos era la audiencia social, tener audiencia, y poder tener, por lo tanto, inteligencia social. Yo creo que en cierta medida lo estamos consiguiendo, no sin grandes esfuerzos y no por supuesto sin que nos quede mucho camino por delante, pero hoy en día yo creo que de las más o menos 60 emisoras que puede haber en la zona de Vivao, pues ocupamos un ranking importante muy por encima de muchas de las comerciales. Me viene a la mente una idea que sufrió en un determinado momento. Siempre teníamos la idea de que la interculturalidad o este tipo de cosas era importante. Y entonces surgió la posibilidad de una mujer, que era árabe. Ella veía dificultades entre la gente que llegaba, entre las mujeres, sobre todo que llegaban del Magreb a Bilbao, y que básicamente, independientemente de que fueran universitarios o que sea, su única salida laboral era en el trabajo doméstico. Pero la gente que les contrataba, lo que les reclamaba fundamentalmente era que supieran cocinar, cocinar allá. O sea, hay vasco, digamos, ¿no? Porque está muy bien eso del cuscuz y las cosas, pero la que yo allí no conocía. Y entonces se topaban con que las mujeres de allá, independientemente de que fueran buenas cocineras, medianas o malas, a que yo no lo conocía. Entonces se les ocurrió a algunas chicas de allá, junto con ellas, a hacer un programa en árabe, dando recetas de cocina, de cocina vasca en árabe. Y fue muy curioso y tuvo mucha repercusión entre mucha gente. Y tenemos la esperanza de que también ayudara a algunas personas a poner el trabajo. Si no te sienta bien la tele, puedes apagarla. O puedes construir una nueva. Más diversidad en la televisión. Más diversidad en la televisión. Construímos plural y a televisión. Una televisión lliure en el seu pensamiento. Plural en los seus contenidos. Assemblearia en la seva forma de trabajo y oberta a la participación. Mónate una tele para ti, para ti una tele. Soy Juan Echenique, de Ancheta Irratia. Es una radio que funciona en euskera. Emite desde Endaya. Y, bueno, pues es una radio informativa que reúne a tres ciudades separadas por un río. Y que han estado siempre dándonos en la espalda, ¿no? Euskadi Irratia forma parte de Euskadi Irratia. No Euskadi Irratia, sino Euskadi Irratia, que es la Federación de Radios Vascófonas de Iparralde, o el país vasco francés. Bien, todos los sábados un grupo de jóvenes organiza un programa llamado Anchetamina, que juega un poco con, vemos el producto, la anfetamina, y el nombre de la radio que es Ancheta. Y eso es gente del movimiento juvenil, cercana, digamos, a la casa ocupada que hay en Irún, que se llama La Casita. Tienen, pues, secciones, está bastante bien construido, ya lleva cuatro años de rodaje, pues, tiene secciones temáticas, o sea, vota en el concreto con el movimiento social, con un colectivo, luego tiene secciones más, digamos, igual no tan políticas, ¿no? Por ejemplo, un consultorio de moda, ¿no? Alguien que habla sobre la moda de lo que vista los jóvenes, ¿no? Bueno, siempre con comentarios políticos, ¿no? Porque también cómo se viste la gente que se viste políticamente, ¿no? Y un análisis de todo eso, ¿no? Que tiene su interés, hubo una telenovela, que también tenía su gracia, ¿no? Porque jugaba un poco con las cosas, bueno, era muy local, pero tenía mucha gracia, ¿no? Y era también muy irónica de igual la juventud política, ¿no? En el País Vasco se veía bastante de muchos tópicos. Yo soy Miriam, formo parte del Consejo de Relación del periódico 1.6 Aranjuez, que es un periódico independiente de esta zona de Madrid, y colaboro con la Agencia de Noticias de Información Alternativa, ANIA, que es un proyecto de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y también grabo el boletín de Diagonal. Me llamo Jay, vengo de Sin Antena, que es una televisión libre por... lo que consideramos una televisión libre por Internet. Nos basamos en Madrid, en el barrio de Lavapiés. A la vez, como nos llamamos por Internet, también somos como de Lavapiés al programa, ¿no? No nos vamos tan centrados en la comunidad, pero nos concentramos como en una experiencia global, donde nos ven en todos los puertos del mundo. Y a la vez, como el barrio es una zona muy cultural, hay muchas necesidades, es como un pie de... un pie entre los dos... Yo creo que una de las cosas que nos hace alternativos es la forma que decidimos contar las noticias, ¿no? Que en vez de ser una agencia de noticias de casa titulares, como llamamos nosotros, que se van corriendo ahí buscando lo que está pasando, nos dedicamos más a hacer como debates más arredondas, más cosas más profundizadas, y tratamos temas... cuando pasa un tema, no nos olvidamos de ello, y seguimos debatiendo y seguimos tocando el tema durante el largo de los años. Y también es la forma o las noticias que nos van a contar. Como la última experiencia que hemos tenido es lo de Oaxaca y lo de México, que era gracioso porque en todos los medios de comunicaciones generalistas no se hablaba de Oaxaca, o si se hablaba de un artículo pequeñito que decía, la paz vuelve a Oaxaca, o así. Entonces, como nosotros teníamos contactos con la gente del CML, del Centro de Medios Libres de México, ni media Oaxaca ni media Chiapas, tenemos muchos contactos con brigadistas que han ido allí, justo estaba ahí un par de días antes, o el fin de semana este, no murió el chico este. Entonces, como vinieron con toda esta información fresca, y estuvimos contactando y hablando, y estábamos muy, muy al día, minutos, minutos, las acuerencias. Mi nombre es Paco, Paco Aragón, vengo de Radio Enlace. Radio Enlace es una emisora que está en la Hortaleza. Trabaja para cuatro distritos, pero digamos que nuestra mayor fuerza está en el distrito donde nos ubicamos. Ahora mismo tenemos un proyecto en donde hay unas 90 personas, 90 a 100 personas socias, y tenemos aproximadamente unos 70 o 75 programas. Emitimos las 24 horas. Pero yo creo que lo interesante no es solo la emisión radiofónica, sino todo el proyecto de animación, de animación sociocultural que tenemos. Yo creo que lo interesante del medio es que manejando el micrófono como herramienta educativa, social, integradora, pues trabajamos con todas las edades, con todos los colectivos. Yo creo que hay que entender que la radio, y la diferencia de nuestras radios, es que no solo tratamos al público como el receptor, sino en este caso como el auténtico emisor, el que genera, el que abre todas las puertas, todas las expectativas. Desde que nacemos, todo el que escoltemos y vejemos, nos va moldejando. Durante toda nuestra vida, los medios de comunicación han estado presentes. Día a día han configurado la nuestra visión del mundo. El medio más consumido es la televisión. Su poderosa influencia se demuestra por las grandes fortunas que la mueren, y por el gran nombre de voluntades que me mueren. Dibujos animados, informativos, series de ficción y concursos, están planificados para produirnos un efecto concreto. Y con la querida. Gracias por ver el video.